Otros temas en Campeche son ahora los pescadores, los que alertan de posibles consecuencias ambientales y de pérdidas económicas por el derrame detectado la semana pasada y del que han informado ambientalistas y del que Pemex sostiene que hubo afectaciones menores. La información es de Gerardo Sánchez y Francisco Santana. Tuvimos una mancha, una mancha así como café en el agua, así como chocolate cuando se junta con el agua. Y tenía un olor así feo, apestado. Enrique Hernández lleva más de 10 años dedicado a la pesca. Junto con él, pescadores ribereños, de altura y camaroneros, denuncian el presunto daño ambiental y económico ante el derrame de hidrocarburos ocurrido en la sonda de Campeche el pasado 7 de julio. Que depende mucho de la corriente marina y del viento, de la marea y todo, pero hay de dos, o se va al centro de lo que es del golfo, o se recala para acá de la orilla de Carmen, Tabasco o Veracruz. Según la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, más de 50 mil familias que se dedican a la industria pesquera podrían verse afectadas por este derrame. Y las áreas naranjas, pues esa es la área de exclusión, la que nos quitan y nos dicen por aquí no puedes pasar, no puedes navegar. Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha informado si logró contener el hidrocarburo vertido al mar, el cual pudiera llegar a las costas mexicanas. Tampoco respondió la solicitud de entrevista. Si Pemex ya reconoció que hubo una fuga, imposible que digan que no haya daños. Gracias por ver el video.